Existen diferentes maneras de preparar un desgranado, por eso la receta del día de hoy es un delicioso desgranado o mazorcada al mejor estilo de cocina sin excusas. Lo primero que haremos será tomar una pechuga de pollo picada en cuadritos y le agregamos sal, pimienta negra, un poco de ajo en polvo, mostaza y revolvemos muy bien. Ahora vamos a utilizar carne blandita de res, también picada en cuadritos, y le agregamos sal, ajo en polvo, pimienta, salsa negra y revolvemos. Seguido a esto, tomamos carne de cerdo y le agregamos un poco de fina hierbas, revolvemos y le añadimos salsa negra. En este caso no utilizamos sal, ya que esta la teníamos marinada. En este punto ya tenemos nuestras carnes aliñadas, ahora vamos a picar en moneditas 4 chorizos, del que sea de tu preferencia. En una sartén agregamos un poco de aceite y vamos a sofreír la carne de res. Cuando esté doradita por ambos lados o esté en el punto que deseamos, la retiramos. Y repetimos el proceso con la carne de cerdo. Agregamos y cuando esté en el punto deseado, retiramos y reservamos. Ahora en la misma sartén agregamos un chorro de aceite y ponemos a sofreír la pechuga, hasta que esté bien doradita y retiramos. Vamos a partir una lechuga batavia previamente lavada. La picamos en tiras finamente y la agregamos a un recipiente donde añadiremos agua con hielo para que no se oxide. En una sartén con un poco de aceite caliente ponemos a sofreír los chorizos. Los revolvemos un poco y cuando estén dorados los retiramos y reservamos. En nuestro caso vamos a utilizar maíz dulce precocido, pero si tú prefieres puedes hacerlo desde cero, con la mazorca entera y la desgranas. Y ahora es momento de armar nuestro desgranado. Empezaremos con una cama de lechuga batavia. Ahora agregamos un poco de maíz dulce. Seguimos con el pollo. Ahora seguimos con la carne de res. Luego agregamos la carne de cerdo. Ahora agregamos el chorizo. En cuanto a salsas añadimos salsa tártara, salsa rosada y salsa de piña. Estas son completamente al gusto. Agregamos una buena porción de maíz dulce y esparcimos muy bien. Llegó el momento de fundir el queso. En una sartén rallamos queso doble crema y le agregamos un poco de leche. Esta nos ayudará a que tenga una mejor consistencia. Revolvemos un poco y cubrimos por completo nuestro desgranado. Cuéntanos desde dónde nos ves, para así saber hasta dónde llegan nuestros videos. Por último le agregamos ripio de papa completamente al gusto. Y finalizamos con salsas al gusto. En este caso salsa tártara, rosada y de piña. Ahora sí a disfrutar de un delicioso desgranado hecho en casa al mejor estilo de cocina sin excusas. Este es ideal para compartir en familia cuando quieres probar algo diferente. Los ingredientes que utilizamos fueron los siguientes. ¡Esto es delicioso! 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 ¡Gracias!